Gracias, Gleisi. Es el primer medio de comunicación con el que está hablando después de esta foto viralizada y que ha generado muchísimos comentarios a favor y en contra en redes sociales. Cuéntenos, ¿cuándo usted se inscribió a Elmas? ¿Tiene un carnet? ¿Ahora mismo trae su carnet de Elmas? Sí, ahora mismo lo tengo aquí. Personalmente no lo estoy portando, está en mi domicilio. Fue exactamente el sábado, estuve en la casa, como le comento, de la diputada Humérez. Ella es una persona a la cual yo la miro mucho como mujer, admiro porque trabaja, ella llega a comunidades, a localidades, entonces ella está cumpliendo con su función. Entonces para mí es un ejemplo de mujer, yo la quiero bastante y ella me invitó a esto de aquí y yo estoy muy agradecida con lo que estoy realizando. ¿Qué obligaciones tiene usted como militante, afiliada y con carnet de Elmas? Yo estoy apoyándola a la diputada Humérez por lo que haya hecho, me ha colaborado desde el comienzo que yo fui Miss y es como les vuelvo a repetir, es mi decisión. Si yo quise apoyar a Elmas, es mi decisión. Yo soy libre, yo soy libre de decir lo que yo quiero. Yo considero que comentar esto para toda la gente es decirle dando prioridad a lo que hacían comentando porque a pesar que yo aclare a través de su medio de la red, una igual la gente me va a seguir destruyendo, criticando por la decisión que tomé. Pero tienen que aprender a respetar, tienen que ser gente más tolerante, no hacer daño. Bueno, estoy empezando, tengo 21 años, tengo un futuro más grande por delante y no es que me vengan a decir que yo voy a quitar trabajo a mucha gente que se saca, como se dice, la infundia trabajando por una profesión. Yo tengo expresiones, yo voy a terminar mi carrera, quizás más adelante pueda ser hasta una colega de ustedes porque estudio comunicación. La diputada Humérez en su momento también fue reina de belleza, ¿verdad? Sí, así es. Ella tuvo la oportunidad de estar en promoción en gloria. Ahí está en imágenes. Sí, sí la han designado también como la Miss Piel Dorada. Y así se fue abriendo su camino. Hoy en día, ella a pesar que es del MAS, mucha gente de la oposición la respeta, la quiere porque ella cumple con sus trabajos. Gleisi, ¿le gustaría a usted seguir el camino de Jessica Jordan también? Sí, sí, en un futuro se da bienvenido. Como yo le digo, ahorita estoy más enfocada en lo que viene a ser mi carrera, tengo que concluir. Ahorita, como les repito, si yo estoy en lo que me he metido en esta gran polémica, es porque yo lo decidí. Yo no soy, se puede decir, un títere que se deja manipular, que se deja manejar, que no tiene conocimiento. Quizás a profundidad no tengo, pero por la corta edad que tengo, yo sé lo que estoy realizando. ¿Usted políticamente se identifica con la izquierda? Mire, como estoy, vuelvo a repetir, estoy comenzando. Todavía soy una jovencita que está iniciando en este tema político. No tenía antes un poco de conocimiento. Me he venido preparando para poder estar aquí en frente de mucha gente, de muchos bolivianos y explicarle la razón por la que yo decidí. Y es así como él dice, nosotros somos los jóvenes del futuro de nuestro país. Y es un claro ejemplo, yo estoy dando la cara, yo no tengo por qué tener miedo, yo no debo a nadie, yo no he cometido ni un delito. Y si en un futuro yo quiero ayudar como joven, incentivar, pues bienvenido. Para eso nosotros estamos. Su militancia ahora con el MAS, ¿cómo la debemos entender? ¿Como una devolución de favores que en su momento le prestaron ayuda o es una convicción suya? En sí dos, en sí las dos. Yo las tomaría como las dos porque es como yo le digo, yo estoy apoyando porque yo vi que hay proceso de cambio. En mi departamento han surgido muchas cosas en poco tiempo. ¿Usted conoce al presidente Morales en persona? Personalmente sí, he tenido la oportunidad, como Miss Bolivia, he tenido muchos eventos ya sea en Tarija, en La Paz, y he compartido, he charlado con todo el mundo. Yo donde yo llego, mi personalidad, mi carisma es de esa manera. Yo me comparto con todas las personas que bien me reciben, que me tratan con educación, yo igual las respeto. ¿De qué han charlado cuando han tenido la posibilidad de conversar? Simplemente me ha preguntado de mi departamento, cosas así, de qué es lo que yo hago, mis días cotidianos, y a las veces que he tenido la oportunidad de hablar con él, me ha preguntado cómo es esto de ser mí. Lo que mucha gente me pregunta y quiere saber, tiene esa curiosidad, qué es lo que nosotros realizamos, cómo lo preparamos. ¿Usted no le preguntó cómo es eso de ser presidente? No, la verdad que no, no he tenido la oportunidad, porque las veces que he hablado con él fue así, súper rápido. Y eso que la única vez que tuve la oportunidad de hablar bastante tiempo fue cuando fui a Yacuiba, han sacado unas imágenes, hasta esa vez me hicieron polémica con él, porque estábamos en un, como un carrito, nos estaban llevando, paseando, pero es nuestro presidente, es una autoridad, y yo igual era una imagen pública, la Miss Bolivia del año pasado. Y ser Miss Bolivia, como yo, no me quita el derecho, yo soy igual persona, igual soy una ciudadana como todos ustedes, tiene su libre expresión, yo puedo apoyar a quien yo, que era.